Jugar en ese campo de deportes, parece un depósito de basura. Recién vi al alcalde, lo está preparando, está limpiando todo. Y ya debería estar listo. ¡Hola, hola! Bueno, casi listo. Información de alerta Quantum 6000, puerta dañada. El alcalde está bien, campo de juego, está listo para la supercarreda. ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Vamos chicos, vamos a intentarlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A ver! ¿Qué? ¡Están haciendo deportes en un campo de juego! ¡Un momento! ¡Sí, sí! ¡Ya sé! ¿De qué forma puedo detener toda esa tonta actividad deportiva? ¡Lo que haré será comprar ese campo de juego! Con esas serían cuatrocientas perezosas ideas solo esta semana. ¡Viva yo!